Oigan papás, déjenme decirles algo. Ser padre es uno de los trabajos más difíciles y gratificantes que existen. Son la roca, el protector, el proveedor, el comediante, el entrenador, todo en uno. Es un trabajo de 24 horas al día, los 7 días de la semana, y seamos realistas, no siempre es fácil. Pero ¿saben qué? Lo hacen día tras día, con amor y dedicación. Este video es para ustedes, papás. Se trata de reconocer su fuerza, su compromiso y el increíble impacto que tienen en sus familias. Se trata de darles ese impulso adicional de motivación, ese recordatorio de que no son cualquier papá. Son un superhéroe por derecho propio. Vamos a sumergirnos en algunas afirmaciones poderosas, palabras que pueden usar para alimentar su espíritu y mantenerlos fuertes. Estas no son solo frases para sentirse bien. Son herramientas para ayudarlos a liberar todo su potencial como padre, proveedor y hombre. Así que prepárense para abrazar su poder, papás. Porque se merecen todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. Vamos a hacerlo. Escuchen, amigos. No se puede dar de un vaso vacío. Cuidarse a sí mismo no es egoísta, es esencial. Cuando estás sano y lleno de energía, estás mejor equipado para manejar todo lo que la vida te depare. Así que vamos a hacer que te sientas lo mejor posible. 1. Soy fuerte y capaz. 2. Tengo la energía para afrontar cualquier desafío. 3. Tomo decisiones saludables que nutren mi cuerpo y mi mente. 4. Priorizo el sueño y el descanso, sabiendo que lo necesito para rendir al máximo. 5. Estoy comprometido a cuidarme, por dentro y por fuera. 6. Muevo mi cuerpo con alegría y propósito. 7. Alimento mi cuerpo con alimentos nutritivos que me hacen sentir bien. 8. Escucho las señales de mi cuerpo y le doy lo que necesita. 9. Estoy agradecido por mi salud y mi fuerza. 10. Soy digno de invertir en mi bienestar. Recuerden, papás, cuidarse a sí mismo es un acto de amor. Por ustedes mismos y por su familia. Ser papá es mucho más que solo poner comida en la mesa. Se trata de nutrir corazones y construir lazos duraderos. Es una responsabilidad que va más allá de lo material, abarcando el amor, la comprensión y la dedicación. Se trata de estar presente, ser comprensivo y estar ahí para tu familia todos los días. Cada momento cuenta, desde las pequeñas conversaciones hasta los grandes eventos. Estas afirmaciones te ayudarán a aprovechar el amor y la fuerza que tienes como padre, recordándote la importancia de cada gesto y palabra. 11. Soy un padre amoroso y comprensivo, siempre dispuesto a escuchar y apoyar. 12. Creo un ambiente seguro y enriquecedor para que mis hijos prosperen, fomentando su curiosidad y creatividad. 13. Soy paciente y comprensivo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, mostrando siempre empatía y calma. 14. Estoy presente y comprometido en la vida de mis hijos, participando activamente en sus actividades y sueños. 15. Les enseño a mis hijos valiosas lecciones de vida, a través de mis palabras y acciones, siendo un ejemplo constante. 16. Estoy agradecido por el regalo de la paternidad, valorando cada momento y cada sonrisa. 17. Celebro los éxitos de mis hijos, grandes y pequeños, reconociendo sus esfuerzos y logros. 18. Soy una fuente de fortaleza y guía para mi familia, ofreciendo siempre mi apoyo incondicional. 19. Estoy construyendo un legado de amor y resiliencia, que perdurará a través de las generaciones. 20. Soy el padre que mis hijos necesitan que sea, adaptándome a sus necesidades y siendo su pilar. Recuerda, tu presencia, tu amor, tu guía. Eso es lo que realmente importa. Cada día es una oportunidad para fortalecer esos lazos. Eso es lo que te convierte en un padre increíble, alguien que deja una huella imborrable en el corazón de sus hijos. Sección 4. Conquistando la montaña. Afirmaciones para el trabajo y el éxito. Hablemos de ambición, papás. Tienen sueños, metas y un fuego en el vientre para mantener a su familia y marcar la diferencia en el mundo. Estas afirmaciones están aquí para recordarles su fuerza, su ética de trabajo y su determinación inquebrantable. 21. Soy un gran trabajador y estoy dedicado a mantener a mi familia. 22. Soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. 23. Supero los desafíos con creatividad y perseverancia. 24. Soy un activo valioso para mi lugar de trabajo. 25. Atraigo el éxito y la abundancia a mi vida. 26. Estoy en constante aprendizaje y crecimiento en mi carrera. 27. Soy un líder e inspiro a otros con mi ética de trabajo. 28. Soy responsable financieramente y tomo decisiones inteligentes. 29. Estoy agradecido por la oportunidad de trabajar duro y alcanzar mis metas. 30. Soy digno del éxito y la abundancia. Recuerda, el éxito no se trata solo del destino. Se trata del viaje, el esfuerzo y la creencia inquebrantable en ti mismo. Sigan esforzándose, papás. Sección 5. Encontrando tu centro. Afirmaciones para el equilibrio y la paz. La vida puede parecer un acto de malabarismo, ¿verdad? A veces, parece que estamos constantemente tratando de mantener todo en equilibrio. El trabajo, la familia, las responsabilidades, todo puede volverse abrumador. Es fácil sentirse atrapado en la rutina diaria. Es crucial reservar tiempo para ti mismo, para recargarte y encontrar tu centro. Un momento de tranquilidad puede hacer una gran diferencia. Estas afirmaciones te ayudarán a priorizar tu bienestar y cultivar la paz interior. Repítelas con convicción y siente su poder. 31. Merezco descansar y relajarme. Mi cuerpo y mente necesitan este tiempo para rejuvenecer. 32. Creo límites saludables para proteger mi tiempo y energía. Esto me permite ser más efectivo y feliz. 33. Dejo ir lo que no puedo controlar. Acepto que no todo está en mis manos. 34. Estoy presente en cada momento y encuentro alegría en las pequeñas cosas. La vida está llena de momentos preciosos. 35. Estoy rodeado de paz y tranquilidad. La naturaleza me ayuda a encontrar mi equilibrio. 36. Estoy agradecido por el regalo de la vida y todas sus bendiciones. Cada día es una nueva oportunidad. 37. Soy digno de amor, felicidad y paz. Me permito recibir y dar amor libremente. 38. Elijo enfocarme en lo positivo y dejar ir la negatividad. Mis pensamientos crean mi realidad. 39. Estoy en paz conmigo mismo y con el mundo que me rodea. 40. La serenidad es mi estado natural. 40. Estoy viviendo una vida equilibrada y plena. Encuentro armonía en todas las áreas de mi vida. Recuerda, cuidar tu bienestar mental y emocional es tan importante como cuidar tu salud física. No subestimes el poder de una mente tranquila. Mereces sentirte tranquilo, centrado y en paz. Haz de estas afirmaciones una práctica diaria y observa cómo tu vida se transforma. Sección 6. El hombre en el espejo. Afirmaciones para el amor propio y el crecimiento. Ahora, hablemos de ti, el hombre detrás del título de papá. Eres más que un proveedor. Eres un ser humano con sueños y aspiraciones. Eres digno de amor, respeto y felicidad. Tu valor no se mide solo por lo que haces, sino por quién eres. No olvides celebrar tus fortalezas, abrazar tus imperfecciones y nunca dejar de crecer. Cada paso que das es un testimonio de tu resiliencia. Estas afirmaciones están aquí para recordarte tu valor inherente. 41. Soy un buen hombre y soy digno de amor y respeto. Mi bondad y mi valor son evidentes en mis acciones diarias. 42. Estoy orgulloso del padre, el compañero, el hombre que soy. Mi amor y dedicación son mi fuerza. 43. Acepto mis imperfecciones y aprendo de mis errores. Cada error es una oportunidad para crecer y mejorar. 44. Estoy en constante evolución y crecimiento para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Mi viaje es único y valioso. 45. Estoy abierto a nuevas experiencias y oportunidades de crecimiento. Cada día trae nuevas posibilidades. 46. Estoy rodeado de personas que me aman y me apoyan. Mi red de apoyo es mi fortaleza. 47. Estoy agradecido por el viaje, incluso cuando es difícil. La gratitud me da perspectiva y fuerza. 48. Soy fuerte, resistente y capaz de superar cualquier obstáculo. Mi determinación es inquebrantable. 49. Soy digno de felicidad y plenitud. Mi bienestar es una prioridad. 50. Estoy viviendo mi vida con propósito e intención. Cada día es una oportunidad para avanzar hacia mis metas. Recuerda, papás, el amor propio no es egoísta. Es esencial. Cuidar de ti mismo te permite cuidar mejor de los demás. Cuando te amas y te respetas a ti mismo, estableces el estándar de cómo te tratan los demás. Tu amor propio es el primer paso hacia una vida plena y satisfactoria. Sección 7. Palabras para vivir. Usar afirmaciones para una vida mejor. Miren, no les voy a mentir, ser papá es un trabajo difícil, pero también es el más gratificante que jamás tendrán. Están moldeando mentes jóvenes, construyendo un legado y marcando la diferencia en el mundo. Un cambio de pañal. Un cuento antes de dormir. Una charla de ánimo a la vez. Estas afirmaciones son más que simples palabras. Son semillas de positividad. Plántelas en su mente. Rieguelas con creencia y véanlas crecer. Repítelas todos los días, amigos. Escríbanlas. Pónganlas en su espejo. Péguenlas en su refrigerador. Dejen que sean sus recordatorios diarios del increíble papá que son. Ustedes pueden con esto, papás. Un día a la vez. Una afirmación a la vez. Son fuertes. Son capaces. Son amados. Ahora salgan y sean los increíbles papás que nacieron para ser. Creo en ustedes.